Dile que donde se esconde, que soy su hombre Me la come mientras prendo el blonde Y dime donde es que se esconde esa bellaca La doy bien duro mientras pato la sala Y ella va de santa, yo sé que le encanta Pero era un pagafanta y yo no digo nada Somos los que así fue a negatosa Me folla tu puta, viajo por toda la ciudad Crees que la tenías pero tú nunca tuviste Ella no te quiere, solo juega en su despide Se cree que la tenías pero tú solo perdiste Muchas perras vueltas, hiciste lo que pudiste Crees que la tenías pero tú nunca tuviste Ella no te quiere, solo juega en su despide Se cree que la tenías pero tú solo perdiste Muchas perras vueltas, hiciste lo que pudiste Cabrón tengo plomo pa' dar y pa' regalar Cabrón tengo plomo y a ti no te va a gustar Cabrón, tengo plomo, eh, y que mata Cabrón, tengo una globo que te va a dar Tengo dos estilos claros, tú no tienes ni uno Tengo dos estilos para reventarte el culo Te hace media vuelta, tú ya no me has visto el pelo Vente pa' mi casa, pongo el puto cenicero Escribo cuatro frases y lo grabamos de una Escribo cuatro frases que te lleven a la luna Escribo cuatro frases y lo grabamos de una Escribo cuatro frases que te lleven a la luna Dile que el hombre se esconde, que soy su hombre Me la come mientras prendo el blonde Dime dónde, que se esconde, esa bellaca La doy bien duro mientras paso la sala Y ella va de santa, yo sé que le encanta Todo es un parafanta, yo no digo nada Tongo los que a chico, a negra, a tosta Me folla tu puta, viajo por toda la ciudad Sorry, ven con calma, que tú no me haces falta No me des la lata, que yo sé no eres santa Que yo me hechao la panza, se pone como es tuya Escribo cuatro frases que te lleven a la luna Dile que el hombre se esconde, que soy su hombre Me la come mientras prendo el blonde Dime dónde, que se esconde, esa bellaca La doy bien duro mientras paso la sala Y ella va de santa, yo sé que le encanta Todo es un parafanta, yo no digo nada Tongo los que a chico, a negra, a tosta Me folla tu puta, viajo por toda la ciudad Tongo los que a chico, a negra, a tosta Tongo los que a chico, a negra, a tosta